El show de la gala, se llevan como el agua y el aceite, dicen haber sido amigos, pero en pantalla juntos son dinamita. Conozca en los siguientes minutos el porqué de la enemistad entre Carlos Cacho y Andrés Hurtado, Chibolín. Me llamo, no lo tengo yo. María del Ceres, María del Ceres, María del Ceres. Él vive arrepentido y atormentado por el monstruo que inventó. El Frank Esteis es él, ¿sabes por qué? Porque Carlos Cacho, lo único que en su vida piensa, él vive conmigo, sueña conmigo. No se tolera en una. En la última gala hasta se corrigieron la forma de hablar. Chibolín, algo indispuesto, pidió retirarse y esto recibió como respuesta. Yo estoy pidiéndole por favor al jurado, si me lo permiten, y que venga otro compañero. ¿Pero por qué? Solamente es un favor que estoy pidiendo. ¿A título de qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿A título de qué? O sea, ¿por qué vamos a darle esa diferencia a él? ¿Por qué? No, él va a decir que para comenzar, que sigue asfixiado, dice, del sábado pasado. Sigue, sigue, dice. Me ahogo, dijo. Por si acaso la palabra es asfixiado. No puede decir, me ahogo, me ahogo, porque uno se ahoga en el agua. Tú saliste, estaba pasando, me ahogo, me ahogo. Uno se ahoga en el agua. Me asfixio, me asfixio. Cuando hay humo, uno se asfixia. No, porque es que salió, salió agarrado de los bomberos. Me ahogo, me ahogo. Uno se ahoga en el agua, Icela. La más culpable de toda esta porquería eres tú. No, te estoy defendiendo. Le estoy diciendo que él no puede salir en medio del humo a decir, me ahogo, me ahogo. Uno se ahoga, Andrés, en el agua. Cuando hay humo, uno se asfixia. Páralo tú, páralo. Carlos, no. Pero dile algo. Pero es que la responsable de todo eres tú. No, yo no soy la responsable ni la mamá. Ven para acá y a bailar. Mira, mira, ahora vas a bailar. Ahora voy a bailar. Vas a ver que vas a bailar. No, 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 esa es buenísima. Esa, esa. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Ahógate, ahógate! ¡Ay, no! ¡No! ¡Va, va, va! Lo atacó por una singular prenda Que llevaba el actor cómico Tú sigues usando Andrés, te acabo de ver, que feo Hilo dental Hilo dental, sí, pero El capo cabero se hubiera vuelto a ir Con ese hilo dental Por piedad Hilo dental para el festejo Gracias, Andrés, no te preocupes Pero qué le pasa Dime qué le pasa Ni Pachi Bayer Teniendo Las medidas exactas Para ponerse Un hilo, lo hace Está, pero, desbordado Esa es la palabra Desbordado De medidas Se permite Tiene el tupé De ponerse un hilo dental Me duele la cabeza Me late el ojo Lo que pasa es que este pobre animal De Carlos Cacho Viene a sacar un tema del hilo dental Cuando es un tema íntimo, personal En la cual una persona Cuando usa pantalón blanco Tiene que usar hilo Para que no marque ¿Me dejo entender? Ya estaba mirando ¿No? Cosas raras ¿No? ¿Te acuerdas que hablábamos de ese tema? Tiene fijación Tiene fijación Ya, ya ¿Lo tienes claro? Sí Desde el inicio del programa La tensión se instaló en el set El reconocido cómico Había solicitado nunca más Lo llamen por su sobrenombre Pero apenas pisó la pista Andrés Hurtado Volvió a ser Chivolín Ya está con nosotros Andrés Hurtado Yo no sé por qué Él se arrepiente Del payaso que se inventó Para sí mismo Finalmente Su payaso inventado Da más risa Que el payaso real Le molesta que le digan Chivolín Lo aturde Lo fastidia Se siente feo Ridículo Pobre Ignorante ¿Por qué le dicen Chivolín? Y yo no sé por qué Estoy seguro de que Chivolín Es 10 millones de veces Más querido Que Andrés Mi abuelita hace mazapanes Y me dijo Hijito Llévale al jurado Sin ningún compromiso ¿No? ¿Qué? No Le ha traído regalo Morela Que es un cumpleaños Gracias Andrés Muchas gracias Gracias Ni lo miró No, no Sin ningún compromiso No vayan a pensar Que por algo Que les traigo No será que quieres Comprar al jurado No hay forma No es un detalle Sin ningún compromiso ¿No? Ustedes califiquenme Lo que deseen Gisela Claro Si me califican Se lo quito también ¿No? Gisela Gisela Ya no se acuerda Cuando le rebaba Apoyadas A las tres Cuando tenía antojos Ya no se acuerda ¿Qué hay con Cacho? ¿Qué pasa con el señor Carlos Cacho? ¿Qué pasa? Don Andrés No Ya lo hiciste Bueno Yo pienso que se confabula El gran show Con Carlos Cacho Esta grave denuncia Nace a raíz Que en la gala De personajes Andrés Hurtado Fue el único héroe Que recibió Una caracterización De mujer Si a Carlos no le gusta Que se vaya con el público También pues De una vez Que se vaya todo Mira Gisela Una chiquita nomás Con el permiso Del respetable Siga No seas Chibolín Y venga a bailar A otro le han dado Un personaje A cada uno de hombre Cada señorita ¿Y tú por qué no? Porque me han dado De Celia Cruz De mujer Uno en la vida Es la suma De dos cosas Lo que es Y lo que no pudo ser Y uno tiene que aprender A vivir con eso Cuando tú aprendas A vivir con eso Seguramente serás Más feliz Te lo dejo de tarea Como él trabaja En Amarish Con ella Ella es su jefa Sí, sí, sí Entonces ella lo define ¿No te das cuenta Que Gisela Así está Así conmigo? Andrés Por favor Deja hablar a Carlos Andrés Deja hablar Porque trabaja En Amarish Pues Ah, ya Ahí está Pues la relación Entre Gisela y Carlos ¿De qué querías bailar? Algo más así Como para mí ¿Como quién? Para él Como Chayá No, no, no No, no Vámonos No, no No te pases No te pases El interpretar A un varón Parece haberse convertido En una obsesión De Chibolín Además El también conductor Ve enemigos En todos lados Para que los televidentes Sepan Sepan Le escogieron A él Sí Su baile Con su canción Zúmbalo Esto es un escándalo Yo pedí Chayán Yo pedí hacer Chayán Pero te salió bien La chica Pero yo pedí hacer Chayán Mira ya cuántas injusticias Yo puedo hacer Chayán Yo quería hacer Chayán Pero lo que es un payaso Aquella vez Chibolín Instaló el suspenso Cuando se rehusó a bailar Como Celia Cruz E inclusive Puso en aprietos A la rubia conductora Carta notarial Carta notarial está tu nombre Pero no Pero espera Carta notarial Lógicamente Todo retrocede Obvio No, no, no Pero que esto Los ha recibido doctor Porque no lo han querido recibir Finalmente bailó Y Cacho Por supuesto Aprovechó la oportunidad Para enviarle Un subliminal mensaje ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Entra! ¡Bate con la rumba! ¡Uh! ¡Azúcar! 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 ...dres que en tu dulce todavía quedaban algunos vestidos Y algunas plumas De verdad quema los 150 ternos que tienes Y saca del clóset Todos los vestidos ¡Azúcar! Yo no vivo avergonzado de lo que soy yo Yo soy Carlos Cacho Señoras y señores Esto es lo que soy De repente no es mucho De repente no es muy elegante De repente no es lo mejor Pero es lo único que usted va a ver Esta es mi cara No tengo seis como el señor El show no quedó aquí Se la descubrió la mentira del abogado y una vez más Chibolín quiso sobornar al jurado ¿Me engañaste? Ya no Yo le he dicho doctor y es tu asistente ¡Me han puesto luz clarita! ¡Ahhh! 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 No solo me odia uno de tus jurados sino todo el público ojalá que se larguen toditos ¡No! 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 ¡Cállate! Es mi abuelita Cata que lo ha hecho con mucho cariño sin ningún compromiso Sí Sin tupper ahí Sin tupper Al corte ¿Para qué esto que le...? Pero no puede comer pollo nada más comerá el fudeo porque no come pollo Y para Pachi arrocito con pollo calentito Sin ningún compromiso ¡Gracias! ¡No! ¡Cállate! Pachi se come pollo ¡Cachita! ¿Usted se pasó de buen sasa? Para Cacho Le tiró la servilleta a Cacho Le tiró la servilleta a Cacho ¡Andrés! ¡Qué triste saber que en su programa del señor solamente lo aplaude porque regala cosas a la gente No porque no quieren No puede ser ¡Qué poco glamour! El que dice que es tan tan chic El que dice que tiene tanto close El que dice que no que tiene tanto charm ¿No? Le voy a meter un curso de discovery de verdad porque no calificas para VIP Ahora es el chalaco ¿No? Me parece que se ha olvidado esto No le digas eso que te va a caer tu carta notarial Él se olvidó Él se olvidó de eso Él solamente pisa y cayó cuando va al aeropuerto ¡Por Dios! Ah, pero pregúntaselo ¿Usted remita sus orígenes? ¿Cómo se te ocurre si yo acabo de hacer un reportaje con todo mi pueblo con toda mi gente? Eso es lo que él dice Él trata de indisponerme ¿No te está...? Sí, sí, sí ¿No te está...? No, no Sí, sí, sí Claro Me queda clarísimo Está bien No, perfecto No, clarísimo Él nada con che ni chalaco ni chibolín Solo chayán Solo chayán Él siempre quiere comprar todo Gisela como tiene mucha plata él dice que se compre un bosque que se pierda ¡No! Pero claro No, no ¿Cómo le vamos a decir eso? Bien, bien Punto para Cacho Gisela, ¿verdad? Espere Además, Gisela pregúntale al participante si puede respirar con ese pantalón Gisela Porque yo creo que no puede respirar Está cogotado Pero ese botón es una amenaza para cualquier camarógrafo Te agradezco mucho y me encanta que tengas palabras Sí, pero la entrevista es un poco más extensa pero creo que tiene que ensayar ¿Cuántos minutos? Lo que pasa es que el reportaje va a dar como unos 20 minutos ¿20? Sí, sí, sí Ah, no Para ti Dame 30 Sí, sí, claro, claro Bueno, entonces seguimos conversando Eso no se ha visto No, no, no Detalle Tranquilo Ah Dígame Para mi amiga Cano Ah, para Oh, ya Uy, no Sí Le podemos hacer un especial Dale 42 minutos sin corte comercial Seguro, seguro, seguro Gisela En realidad Chibolín debería pedir disculpas Dame un favor Te pido por favor Te pido por favor y te suplico Andrés La única que podría decirme Chibolín porque la conozco mucho tiempo es la señora y es su programa y si me molesto con ella me vota Gisela 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 Con tu permiso Sí Con tu permiso Gisela Un ratito Con tu permiso Con tu permiso ¿Dónde va? ¿Dónde va? No No, no, no Al participante Andrés Hurtado le voy a preguntar Gracias, muy amable ¿Qué? ¿Por qué usted detesta tanto a Chibolín? No ¿Por qué odia tanto a Chibolín? Él vive el martirio del doctor Frankenstein ¿Se lo dije o no? ¿Lo escuchaste? Claro Él vive arrepentido y atormentado por el monstruo que inventó El Frankenstein es él ¿Sabes por qué? Porque Carlos Cacho lo único que en su vida piensa Él vive conmigo sueña conmigo ¿De dónde nace tanto odio? ¿Por qué el resentimiento entre dos figuras de Chollywood? No es ninguna novedad entender que pelearse con Carlos Cacho siempre ha sido un buen negocio para cualquier participante del gran show Ellos me ven a mí como un trampolín a descartarse del resto a diferenciarse del resto o a poner su nombre con resaltador que eso es lo que finalmente quieren Señoras y señores ¡Vamos! Igualito Gisela ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No, para! ¡Para! ¡No te gases! La próxima semana Se va Gisela Gisela ¡No! ¡Gisela! ¡Gisela! Escúchame Chayán Nunca más te va a hablar ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Qué clase de broma es esta Gisela? ¿Le gusta Chaya? ¿Se le ha metido Chaya? ¿Cómo es Chibolín? ¿Quiere Chaya? Pues con Che ¡No! Cacho afirma que se quieren colgar de su fama sin embargo Chibolín tiene el lado explosivo de la historia Entonces Carlos Cacho quería que ponga un modelo en mi programa Amigo de Él Entonces como el modelo no calificaba y él me llamó 60 veces y de ahí me tiene cólera porque lo boté al modelo Entonces el tema es sentimental netamente Por supuesto es un tema sentimental Un lío de calzones De repente él está interesado en una persona de mi entorno y yo no lo he notado Puede ser ¿Y eso ha generado envidia? Sí Ahora ¿De hombre o de mujer? Esa es la pregunta ¿No? Esa es la pregunta Las rencillas no han cegado al jurado En la última gala Andrés Hurtado recibió la máxima puntuación por parte de su archirrival Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes 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 ¡Sí, señor! Tú viste a Thalía el último sábado Y punto Me entiendes Un poquito pasé ahí de postre pero estaba Thalía Y el señor Cacho le ha puesto 10 en algún momento Me ha puesto 10 ante el tanto que el país ha dicho una gran María Mercedes una gran Thalía Por eso es 10 puntos Porque si él bajaba el puntaje el país se iba encima Cacho o Chivolín Andrés o Carlos Esta guerra de egos no para y mientras siga andando show que siga la lucha Este Pachi puede ser sin zapatos ¿Por qué no me preguntas a mí, Gisela? ¿Por qué no, hombre? Porque no existes No, no le puedes faltar respeto así ¿Qué pasó? Que sea tu chica Tu chica Que sea tu chica Que sea tu chica Tu chica Que sea tu chica Yeah, yeah Obvio, Dios y Dios ¡Bravisimo! ¡Buenísimo! Bueno, me acaban de contar Gisela que la cantante de la chica Yeye se acaba de suicidar. Era Marta Sánchez, ¿eh? Pensé que, no sé, Charles Chaplin se había comido la... Y al final se saque el gorro y aparece una versión mega rara de Capulina. Estos amigos y rivales seguirán dando que hablar. Ambos se desean lo mejor, pero está claro que es de la boca para afuera. No se pierda la próxima gala, a la misma hora y por el mismo canal.